¿Cuántas primes ya tienen en este ayuntamiento, Presidente? Estamos conformando lo que son personas que están para lo de apicultura, estamos viendo el tema de lo que son los follajeros, estamos constituyendo, armando más bien la dirección rural, de desarrollo rural, ellos están visitando a la gente, organizándola, y de esa manera es como se va a construir a estas pequeñas y medianas empresas. Recordemos que esta región está llena de barro y hoy se están acercando gente para montar talleres ya aquí, yo lo manejé mucho y hoy lo estamos haciendo realidad, hoy estamos empujando para que esto se vea. ¿Y lo vamos a hacer con quién? Con usted, con la gente, con la gente que ama y quiere a esta región. Podemos hacer desde ollas, desde platos, desde pisos, desde baños, desde lo que sea, porque tenemos la materia prima aquí en esta región, tú le rascas y lo que tenemos son arcillas que podemos trabajar, podemos tener tabique, podemos tener todo. Queremos la revisión de esta región que está dentro de un área natural protegida, pero esto no se va a dar si nosotros no emprendemos a ese desarrollo en esta región. ¿Para los floricultores, presidente? Todo mi respeto siempre, toda mi admiración, somos del mismo grupo. Yo, en lo que esté para bien de los floricultores y de los gochinanguenses, siempre tendrán a un amigo aquí, porque de eso se trata, de trabajar con todos ellos. A la floricultura me debo a ella, gracias a eso yo pude lograr avanzar en mi vida y en mi familia. Y de esta manera vamos a abrir a lo que ellos gestionen y metan, de mi parte no vamos a pedir nada de dinero. Todos mis directores saben, el que pida dinero se va, así de sencillo. No podemos estar de esa manera. ¿No se solapa la corrupción en este ayuntamiento? En absoluto. En absoluto. Necesitamos cambiar. Necesitamos hacer que esto cambie. ¿Y cómo va a ser la manera de cambio? Con todos ustedes, con toda la gente. ¿Qué le dice a su equipo? Trabajar. Trabajar el día a día y dar más horas de vida, porque ya eran tres años, ya llevamos un año, nos quedan dos. Así es que vamos a hacer el mayor esfuerzo, que se les grabe en la mente, que es un esfuerzo de su vida lo que están dando para beneficio de todos los gochinanguenses. A los adversarios políticos, presidente. Yo creo que dejemos de estar hostigando a los gobiernos de la Cuarta Transformación y que se convenzan de lo que hicieron. Fue tanto daño en el pasado, que no podemos regresar a ese pasado y no podemos aceptar a la gente que hizo corrupción en el pasado, en la Cuarta Transformación. Acá no hay cabida a esa gente. Y la gente sabe perfectamente quiénes son los que saquearon y abusaron de este municipio. ¿Cómo se está recuperando la confianza de los serranos, presidente? Con trabajo, con esfuerzo, con veracidad, con transparencia, con el apoyo a la gente, con que les llevamos una revolvedora y que ellos vienen por la revolvedora y la regresan. ¿Por qué? Porque de esa manera van a cuidar las cosas. De que ahora tienen herramientas menores, de que tienen sus carretillas y que todo está incomodado. ¿Por qué? Porque debe de aprender la gente a cuidar las cosas. Desde un machete, una lima, todo, debemos de cambiar la manera de cómo se le da una herramienta a la gente. Porque antes llegaba una herramienta, una carretilla, a ver, ya se la vendía al compadre, al amigo. No, ahora ya no. Ahora la misma gente en la comunidad tiene que cambiar y tiene que buscar que cuidemos las cosas que son de parte de la administración. Porque esas cosas son nuestras. Desde un compactador, que hemos prestado una revolvedora, una cortadora de piso, se le está prestando a la gente. Yo te la presto bien, tú me la regresas bien y de esa manera estamos ayudando a toda la gente. La gente se le ofrece esa confianza y la gente responde a la confianza. Sí, tú conoces a la gente de aquí, lo que quiere la gente de las comunidades. La gente se desvive cuando vas, te atienden a cuerpo de rey. Ahora tenemos que devolver eso. Ahora tenemos que confiar también. Ellos nos dieron la confianza. Es la primera vez que sale un gobierno legítimo. Es la primera vez que se triunfa aquí en Gouchiná. Ese gobierno legítimo está en la cuarta transformación y estamos comprometidos a devolver esa confianza a la gente. No podemos ser ingratos ni malagradecidos con toda esa población que te ha dado la confianza de tanto que ellos necesitan. ¿Por qué algunos presidentes auxiliares todavía se resisten? Porque obedecen a intereses mezquinos de algunos actores políticos. Yo realmente he ido desmembrando eso y agradezco la confianza de esos actores, de los presidentes. Hablo de ellos, no de los otros. Porque de aquellos no hemos recibido una sola gestión aquí en Gouchiná. Aún teniendo una responsabilidad, para Gouchinango ellos no han gestionado absolutamente nada. Y quiero que me tapen la boca. Que me tapen la boca si se ha gestionado o si ha habido apoyo de parte de esos actores políticos de subir a la tribuna y pedir por Gouchinango. No se ha dado. Y con eso ni una sola llamada he tenido que no hay que mentir. ¿Por qué? Porque no se ha querido trabajar nunca para el bien de Gouchinango. Y qué triste es cuando te dieron la responsabilidad de ser diputado y que no se ha hecho nada. Y de que fuiste presidente y que tampoco dejaste buenas cuentas. En una familia, dos actores, qué triste es y que no tengamos nada. Y Gouchinango lo recibió con las manos abiertas, con los brazos abiertos y les dieron todo. Y no, no podemos aceptar que gente que vino de fuera por venir de fuera, defraudó a la gente de fuera. Hoy nos toca a la gente de aquí de Gouchinango salir adelante y salir al frente y salir a la lucha y salir a la restauración de la población porque nosotros somos los que vivimos y amamos a este pueblo. Este ayuntamiento tiene ese objetivo y esa misión, presidente. Así será, siempre. Así será el día a día. Me levanto con todo el entusiasmo y veo a la gente de frente. Veo a la gente con la frente en alto y realmente lo que queremos y hemos hecho es optimizar el recurso para que nos alcance para más. Presidente, para cerrar la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, ¿qué comentario le merece toda la situación que se está viviendo en este municipio de Gouchinango? ¿Con respecto a...? Con respecto a todo, tanto político, económico, social. La gente comenta, habla. Algunos dicen, está muy bien el Ayuntamiento Municipal de Gouchinango, otros dicen, le falta al presidente, otros comentan, no sé qué le sucede a Gustavo, otros dicen, felicidades para Gustavo. Hay muchos díceres allá afuera. A esa gente, a ese movimiento que se genera alrededor de... a esa conversación que se genera alrededor del presidente municipal, ¿qué comentario? Que tengan confianza la gente, que tengan paciencia porque 30, 40 años de rezago social no se borran en 12 meses y menos con cinco gobiernos del Estado que llevamos. ¿Por qué? Porque la continuidad se frenó. En cada inicio el gobierno se frenaba. Hoy les quiero decir que yo no soy de mucha entrevista, pero hoy les quiero decir que están teniendo ustedes certeza de que la inversión del dinero se está haciendo. Se está haciendo que hasta lo más mínimo en unos baños públicos que tenemos en el municipio estaban espantosos y fue por lo primero que empezamos, porque eso habla mucho de quién usa y quién tiene esos baños limpios. Se trata de limpiar todo el cochinero que nos dejaron, de arreglar todos esos motores y esas patrullas y todo, recibimos 100 vehículos, sí, chatarras, pero todos los estamos rescatando. ¿Por qué? Porque de acuerdo al gobierno de austeridad que maneja el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es como somos sensibles y como somos y tenemos la obligación de cambiar la manera de hacer política. Eso se está haciendo. Los díceres siempre van a estar. Toda la vida han sido, y créanme que no veían ustedes en la cancha de fútbol rápido que se hicieron unas gradas, ¿verdad? Algo tan insignificante. O el cercado de ese lugar para que los niños tengan certeza de no ser sustraídos y que no se salga corriendo atrás de una pelota, ¿verdad? Ese es el por qué se cerca a un parque. Porque llega una pelota, sale corriendo, está la calle, ¡pum! y sale el problema de un Dios no lo quiere un atropellado. Por eso lo estamos haciendo. Por eso limpiamos también el aguacatán que estaba abandonado totalmente. Pero estamos haciendo poco a poco las cosas que se dejaron de hacer por mucho tiempo. En la cancha de la Benito Juárez se estaba yendo al barandal y poniendo en riesgo a la gente. Fuimos, lo quitamos, porque así nos lo instruyeron también y una observación de derechos humanos que teníamos que atender. Aún nosotros, municipio, no teniendo la obligación porque no tenemos nosotros esa cancha, la tiene la escuela Benito Juárez. Aún así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos sensibles de la demanda de la ciudadanía. Y así, de esa manera, vamos avanzando y vamos haciendo así como las gentes que están viviendo en terrenos del municipio, ya los invitamos a que vengan para regularizar y sacar adelante todas sus escrituras. No va a haber objeción ni vamos a dar lana a la gente al municipio, ni al funcionario, ni nada. Queremos cambios, hagámoslo juntos. De eso se trata. Gracias, presidente. Gracias a ti, Marisela. Enhorabuena. Gracias a tu medio que realmente el imparcial por muchos años nos conocemos y luchamos. Fuimos, me acompañaste un medio veraz que te felicito que siempre seas así. Y bueno, hace, en 2003, creo que estuvimos en la ciudad de Puebla en un 15 de agosto, después del 15 de agosto, fuimos allá. Y bueno, ahora, gracias a Dios, la gente me da la confianza y créanme, agradecido con Dios y con ustedes, no les vamos a fallar. Gracias. 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 Gracias.